21 de mayo estamos al perrechico aquí hemos encontrado un corro bueno ya llevamos alguna y este es el corro que ya he grabado otras veces bueno golpe bueno tiene más pequeñecas más grandes aquí otro golpe y pequeñica y otro un poco hay otro poco y sigue y siguen y siguen y aquí hay más grandes ya demasiado grandes y también por ahí siguen y por aquí creo que hay más aquí también hay unos pocos aquí hay otros poquitos bueno vamos a coger aquí está el meollo por aquí hay más eso son sí parece que hay otro corro tiene otro corro bueno vamos a cogerlo hostia, ese no lo hemos visto arrángalo está fuerte está un poquito de recetote valdrá bueno saludos a la gente del gallarín